Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, aunque esta vez no estamos pintadas porque estamos en la casa y vamos a presentarle a nuestra primera mascota, porque nuestra familia se ha ampliado Sí, nuestra hija Ella se llama Kelly Saluda, saluda a nuestros amigos Hola, me llamo Kelly Ella es Kelly Y bueno, el video de hoy se va a tratar de su primer bañito para que nos quede un recuerdo para el futuro a nosotras y enseñarlos a ustedes Así que, sigan viendo Chau Ni chau Ni chau El primer baño de Kelly ¿Estás nerviosa? Kelly Allí Tengo que poner un agua Mira 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 ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está la Kelly? Aquí está Mira Kelly Ya tranquila, tranquila Ya tranquila Ya, ¿qué champú le vas a echar? Calish Me dijeron que... Mira, se está haciendo capa No, no tiene cosita ahí Tranquila, ya Tú le vas a limpiar el patito, mi amor Échale Poquitito y que se le dijo a la niña Se supone que hay que bañarla, hay que ponerse al guante Venga Ey, ey Nada Sáltele la patita ¿Qué? Ella tiene que bañarse en la cochinita Y ahora como que ya está más tranquilita No, 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 ahí Ahora es a tu cali Kelly, mira Tiene carita de asustada Ya 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 Ahora viene la toallita Acá muy incómoda de secarla Vamos a sacarla de la cama Ya Como que se queja Tiene frío Para los perritos de chiquitito bañarse Porque si después uno los baña hasta cierta edad Porque son muy chiquititos Se re frían Igual que tenía que compartir nomás con otros perritos Porque así se creaban inmunidad Es verdad Igual que las guaguitas cuelman Tienen que acostumbrar al ambiente Ya ves Tapu de té Viste que eso tenía que hacer La fría Uy, preciosa Viste, ahora vamos a peinarla Ya Ya, tiriti Sí Amor, cuéntanos Que nos dijo la veterinaria Sobre el cepillo Que tenía que hacer con puntitas redondas Sí Para que no le hiciera daño a los Sí, que tiene que tener estas cositas, obviamente A los perritos Y no Sino que peinarla desde arriba Para no atan al Sí Empezar desde arriba A seguir abajo Ya pues Pero aquí no me deja Cosita bella La patita No 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 Es que me gusta a ella Poner de las cosas No 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 El resultado final Uy, Blanquita Un copito de miel hermosa quedaste hermosa, hermosa, hermosa adiós hermosa aquí mandale un besito mandale un besito puedo pasar todo el día durmiendo en serio, no me aguanto el día la busé en Freirina que queda en la tercera región para el interior de Ballena y nadie la conoce y nadie la conoce